Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente Y un Padre Nuestro de bombos Resó en el monte su muerte Estamos en Salta en un día realmente muy importante para nosotros, para todos los salteños y por supuesto para todos los argentinos Esto de hoy no es una fiesta, es una conmemoración del día que murió el General Güemes Salizamos a Carvalgata en homenaje a nuestro General Márcio Miguel de Güemes Creo que hoy en día el gaucho está volviendo a fin a ser Dios quiere hoy día a la noche, a rendir honor a nuestros gauchos Hicimos más de 100 kilómetros Siempre fueron mis padres, yo, ahora será mi hijo, el próximo gaucho que también hará esta travesía Al nombrar Güemes, podemos decir no solo Güemes, Güemes y su gaucho Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martín Güemes Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes Güemes es para nosotros los salteños lo que se podría llamar el bastión de la patria Cuando dice vos sos un gaucho de ley, es porque el gaucho sabe dar su palabra y la cumple Y eso me enseñó Güemes, porque él dio su palabra de defender el norte Y la defendió hasta entregar su vida Entregó todo lo que tenía, su fortuna, su familia y hasta su vida Es un símbolo de entrega, es un símbolo de amor San Martín no hubiera podido terminar su campaña en el pacífico Si el general Güemes no lo hubiera apoyado aquí sujetando y conteniendo esas siete tremendas invasiones Por eso nuestro poncho salteño lleva esa franja negra Que es el señal de luto por este héroe máximo Todos los gauchos le rinden honor al nuestro general Haciendo guardias de media hora Todos los fortines se pasan hasta la madrugada Y este día de hoy las temperaturas bajan de cero grados Lo sagrado es venir a honrar la memoria de Güemes Acá en el lugar donde él murió Güemes defendió la independencia de América como San Martín, como Belgrano, como Bolívar Y hacemos la guardia de las estrellas que es simbólico para velarlo Los gauchos del norte son los que más han defendido nuestra independencia Porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivirlo Y cómo no rendirle homenaje a quien haya sido el héroe gaucho Espero que se haga rico en el norte Hacia el más allá Vuela su alma apasionada Que pena que pena me da Padre gaucho Que estás en lo alto Allá en el puesto de descanso Nosotros Los hombres de Güemes Venimos a darte las gracias Y a ponernos al servicio Para que se haga tu voluntad Te pedimos Señor Que bendigan nuestros ranchos Hoy y en todo momento Y también a semestenas para que nunca falte el alimento A toda esta raza de Dios Perdona Señor Nuestros errores Así como lo hizo el General Güemes Perdonando a sus enemigos Que le acercaron a muerte Te pedimos por la patria Por la grande Y por la chica Y que suenen tus palabras Como si fueran campanas Para que todas las familias Vuelvan a ser hermanas Es el grito de la patria Que pena me da Para 3.500 personas 3.500 gauchos Estamos en el predio De la agrupación Gaucho y Güemes Donde compartimos un asado Con todos los gauchos Bien nosotros somos De distintas provincias Creo que nos une lo mismo El sentimiento por la patria Yo soy Martín Miguel Güemes Chosno del General Güemes El cuarto nieto En el año 2006 Fue declarado héroe nacional Pero lamentablemente Se lo conoce poco El Martín Fierro Lleva el nombre por Martín Güemes Lo dice la nieta de José Hernández Sin él no hubiese sido posible La gesta del libertador General San Martín Es el único general De la independencia Que murió en combate Él fue el encargado De cerrarle las puertas A los realistas En el norte argentino Cuando le dice al director supremo De las provincias unidas De Sudamérica O sea el poder político Separe de su lado Todo hombre interesado Y egoísta Que no debe mezclar Las obras máximas De desinterés Y de gloria Con lo espurio Del vil interés Sí señor El poncho salteño Se lo luce En toda parte Que uno se presente Realmente lo ven Y le dicen Bueno Estos son de las tierras Y de los pagos De Salta De las tierras de Güemes Incorruptible Ante la rebelión De la tierra Incorruptible Ante la posibilidad De ser Los Estados Unidos De la América del Sur Entonces es necesario Que nuestra Nuestra niñez Empiece a conocer Realmente Y a valorar La figura De nuestro Ere Y viva Güemes Allá va ese Martín Güemes Barba florida Y entera Con sus gauchos Inferenales Defendiendo la frontera ¡Viva la patria! Esto es patria Y la tradición La tradición La llevamos acá adentro Porque no hace falta Tener una pizza La tradición La tradición Por hacer conocer Nuestra cultura Y por sobre todo Por hacer conocer Esta fiesta grande Que es nuestro héroe Güemes Es un héroe nacional Y un mártir Sudamericano La tradición La tenemos acá adentro Y desde adentro Sale pa' morir ¡Entro! Su corazón De caudillo Cayó en la tierra Caliente Y un padre nuestro De bombos Rezo en el monte Su muerte Y un padre nuestro De bombos Rezo en el monte Su muerte ¿Dónde está el hombre? Para severно Pasar Esta fiesta grande La tradición Seквó en el monte Seguora en el monte De buro De mujer Feliz De mujer De mujer Gracias.